qué tal amigos muy buenas noches mega marcha universitaria para el día de mañana jueves 5 de marzo de este 2020 en puebla en el estado de puebla esto debido a la inseguridad y todos los crímenes cometidos contra estudiantes y mujeres y todo tipo de personas que han sufrido algún tipo de delito o de desgracia en actos delictivos o respecto a la inseguridad que vive el país se van a manifestar varios estudiantes más que nada de medicina el día de mañana allá en puebla tenemos por ejemplo esto tweet aquí se está comunicando mucha información dice fernando canales lo último puebla cámaras empresariales respaldan y piden seguridad para estudiantes en la mega marcha universitaria del 5 de marzo mediante comunicados publicados en redes coparmex puebla y cce puebla replicaron la exigencia estudiantil de la justicia paz y seguridad vamos a abrir este comunicado y dice así puebla puebla 4 de marzo de 2020 comunicado coparmex coparmex puebla reconoce el movimiento estudiantil vamos a hacer esto más grande para que lo puedan apreciar mejor dice coparmex puebla reconoce la extraordinaria muestra de solidaridad apoyo y ciudadanía a los estudiantes de los estudiantes poblanos que se han unido en un movimiento que exige justicia y paz por ello respaldamos y apoyamos la mega marcha de mañana a lo largo de 85 años de historia nuestro sindicato patronal ha sido testigo de la evolución y transformación de nuestro estado y de nuestro país nos ha tocado ser protagonistas y muchas otras veces un actor más en un camino recorrido en el camino recorrido lo que nos ha permitido tomar un lugar de referencia en la historia por ello vemos con orgullo y valor el movimiento estudiantil que hoy ha nacido en puebla nuestro estado se ha consolidado como la gran capital universitaria más importante de la región sur suroeste sur sureste y del país además ha abierto las puertas a estudiantes de diferentes estados de la república y de muchas partes del mundo desde coparmex puebla alzamos la voz junto con la comunidad estudiantil que aspira a ser parte de un país que garantice las condiciones necesarias para desarrollarse personal y profesionalmente y al mismo tiempo seremos un aliado de las universidades para mantener la vocación educativa que nos ha caracterizado reiteramos nuestro reconocimiento y respaldo institucional a su movimiento representado por la CIP Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla y los exhortamos a permanecer cercanos a las causas que los que lo han impulsado manteniendo lo libre de cualquier intención distinta a la que lo vio nacer en Puebla los estudiantes ponen el ejemplo y hoy representan a la ciudadanía entera al salir a las calles para exigir justicia y paz desde coparmex puebla nos seguiremos sumando a causas como ni una bata menos y seguiremos impulsando las campañas por un méxico seguro y por una puebla segura hasta lograr la paz, la tranquilidad y la inseguridad y la seguridad que todos los ciudadanos merecemos coparmex puebla ok y tenemos también la siguiente imagen aquí tenemos esta comunicado de la cc ep puebla puebla 4 de marzo de 2020 comunicado el consejo coordinador empresarial de puebla reconoce y respalda la labor del movimiento en pro de la paz y justicia que hoy encabezcan los estudiantes de la benemérita universidad autónoma de guap y la universidad popular autónoma del estado de puebla mismo que mismo al que se han sumado instituciones reconocidas hoy los jóvenes poblanos representan el hartazgo que vive la sociedad a nivel local y nacional respecto a la inseguridad que aqueja a puebla y nuestro país jóvenes que salieron a las calles a expresar la situación que se vive a diario en temas de inseguridad pero sobre todo jóvenes que han demostrado de una forma pacífica que la unión y el trabajo conjunto es importante para hacer un solo frente en el combate a la delincuencia puebla se enfrenta puebla enfrenta uno de los movimientos estudiantiles más grandes y con gran repercusión en casi 60 años lo cual demanda que tanta sociedad que tanto sociedad como gobierno trabajen para garantizar el bienestar de los poblanos erradicar la violencia que se vive y sobre todo devolver al estado la tranquilidad y seguridad que la caracteriza a lo largo de muchos años es así que quienes integramos la el cce puebla llamamos a las autoridades de todos los niveles de gobierno a trabajar para dar resultados a las demandas de la sociedad en temas de seguridad a la ciudadanía asegurar que este movimiento inédito que tendrá una labor importante este 5 de marzo marque un hito marque un hilo en la transformación social de nuestro estado garantizando su naturaleza pacífica y apartidista tenemos más información aquí en el twitter que dice así de riddle históricamente los estudiantes han iniciado los grandes movimientos mañana no será la excepción la 4 t se derrumba luis ernesto de revés dice atendiendo a la invitación de nuestros estudiantes he confirmado que los acompañaré en la mega marcha universitaria este 5 de marzo apoyando con responsabilidad y solidaridad al movimiento los estudiantes que decidan participar no tendrán que justificar su inasistencia y aquí se ven más twitter de la mega marcha pero lo que quiero mostrarles es esta imagen marcha universitaria pacífica por una puebla y méxico seguros jueves 5 de marzo 17 horas comienza en avenida juárez y 21 sur finaliza en casa aguayo llamando a toda la comunidad estudiantil marcharemos para representar las exigencias de todos al gobernador vestir de negro no cubrirse el rostro credencial visible a la mano portar un distintivo universitario playera gorra o sudadera la otra imagen dice así marcha pacífica universitaria ah bueno los mismos datos dice el comité estudiantil interuniversitario de puebla convoca a toda la comunidad estudiantil marcharemos para representar las exigencias de todos al gobernador y tenemos esta otra marcha universitaria pacífica por una puebla y méxico seguros jueves 5 de marzo de 2027 am punto de partida avenida juárez y 21 sur punto de finalización casa aguayo este llamado se hace a toda la comunidad estudiantil para externar las exigencias públicas al gobernador se pide acudir con rostro descubierto credencial visible que te identifique como estudiante y distintivo respecto respectivo de cada universidad este es de la cip también a las 7 a las 7 horas jueves 5 de marzo a las 7 am jueves 5 de marzo este tweet lo puso sinar suárez sánchez hashtag ni una bata menos uap ua ua ep los cálculos en torno a la mega marcha universitaria programada para el día de mañana en puebla en contra de la inseguridad van de los 30 50 y 70 mil estudiantes de diversas instituciones educativas de educación superior públicas y privadas oro noticias oro noticias dice el arroba rector ua ep también se suma a la mega marcha universitaria de este 5 de marzo brindarán facilidades para asistentes y bueno ya tiene esa noticia una mega marcha universitaria para el día de mañana jueves 7 5 de marzo de este 2020 en puebla el estado de puebla para reclamar esta falta de seguridad en el estado y a nivel también nacional seguiremos con más noticias no dejen de ver su canal mickey noticias espero que les haya sido de utilidad toda esta información y la le den like y la compartan me llamo miguel ángel y que tengan excelente noche muchísimas gracias seguimos informando hasta pronto o